Bienvenidos a Ruti en Turquía, y pues bueno, hoy tenemos una entrevista con mi amiga Elif, ella es de Turquía, a ella pues bueno, la conocí, yo la conocí en Colombia, mi esposo Firat ya la conocía, ya eran amigos desde hace tiempo, ella pues fue una maestra para mi esposo en cuanto al viaje en bicicleta, porque él no sabía nada, y pues ella le enseñó, le enseñó muchas cosas, y pues ya él después a mí, pues yo la conocí en Colombia, la vimos, y después la vimos en Ecuador, y pues nos va a hablar ella de su vida, de su experiencia en este viaje en bicicleta, que ella pues es, ya tiene muchísimos años, más que nosotros viajando, o sea, ella ha viajado mucho, y mucha experiencia que tiene, entonces, pues bueno, vamos a empezar con la entrevista con Elif, Sofía, ellos, me conocieron Sofía, Ah, sí, sí, Sofía, tiene su otro nombre, Sofía, Sofía, entonces, Sofía, mejor, vamos a empezar, lo mejor como Sofía. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, que es, dice, ¿qué hacías antes de tu viaje en bicicleta? Estoy trabajando en una escuela privada, en recursos humanos, como 12 años. Es un trabajo en una oficina, me gusta, me aprendo mucho, y en diferentes países también, más o menos, aprendí, la estructura de extranjera, quién quiere quedar y algo, trabajar, ¡parecido! ¿Cómo iniciaste este viaje en bicicleta? Antes, yo todavía en mi vida, yo quería viajar, pero no tengo idea cómo, entonces, primero, abrí mi casa para las personas que viajan, en Couchsurfing es una plataforma en internet para recibir extranjeros en su casa y compartir comida, cultura, y charla, cómo ellos viajan y charla, cómo viajan y algo. Algunas viajan corto tiempo, algunas viajan como largo tiempo, y no hay una, como un, solo un método a viajar. Y después, yo leí mucho sobre internet, y hay muchas mujeres. Entonces, en mi época, no hay nadie en Turquía, solo una o dos personas conocemos, salieron y hacen este largo viaje, pero ellos, pero ellos no tienen blog, más, mayor generación de yo, entonces, no encontré ningún blog, y después, yo encontré blog de mi amigo, Burkhan Genç, y leí, y aparte de mujeres extranjeros, yo leí su viaje desde Turquía hasta Japón en 2010, y cuando charlamos, él me dice, estoy una normal persona, también tenía un restaurante y vendí su trabajo, y después sale viaje con su dinero. Y estoy pensando, bueno, puedo hacer esto. La verdad, me encantaría hacer como los europeanos, como dejar trabajo como seis meses o un año, y viajar y regresar a su trabajo. Pero en Turquía, tú sabes, ahora estás viviendo en Turquía, es muy difícil dejar un trabajo y después seguir viajando y regresar al mismo trabajo. Entonces, yo jubilo mi trabajo y sale a viajar en bicicleta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes viajando en bicicleta y cuántos países has viajado? Ahora estoy en Argentina, hace 17 países, y estoy viajando 7 años. Pero 7 años como estoy viajando, pero la verdad, en bicicleta, bicicleta, encima de bicicleta, me parece como 4 años, porque yo trabajo un año en Chile, trabajo un año en México, casi un año, y tuve un accidente, y entonces queda como un año más o menos en México. Entonces, baja 3 años para no viajar. ¿Cuáles países fueron esos países los que has viajado? A todos los viajado, Estados Unidos, México, pero el norte de México me falta todavía. Yo empecé de Guadalajara a viajar, Guatemala, Guatemala, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador. Yo viajé a Ecuador dos veces, desde el norte hasta el sur, y Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Bueno, sí, está bien. Antes de entrar a México, ¿qué pensabas de México? ¿Qué esperabas de México sin conocerlo? La verdad, yo no pienso nada. Ahora la gente como más conocida sobre drogas, como telenovelas y algo así. En mi tiempo, las telenovelas de Mariana, ¿sabes de Mariana de Chinita? Con Alfonso, con barbas como raras, como 1970, algo así. Entonces, la verdad, no tengo idea sobre cómo está México. Sí, sabemos como algunas cosas, como mariachis y de, como se llama, Pancho Villa, algo así, pero no como, no muy profundo. México es como, está muy grande, un país grandísimo. Nosotros desde el norte, norteña, cuando abrimos la mapa del mundo, México, y parece que México es chiquitito, pero más grande de Europa. Entonces, toda parte tiene su especial cultura. Por ejemplo, yo nunca conoce o sabe quién corre el más rápido del mundo desde México. Porque para nosotros, los corredores, llegaron desde África. Pero no, hay otras personas, otros grupos en México. Ahora una chica gana medallas y ella prefiere correr sin zapatos. Y correr muy rápido. Y eso. Y, por ejemplo, la gente, pienso que ceviche es desde Perú, pero yo comí ceviche primero vez en México. No sé, es peruano o mexicano. Pero yo comí en México. Para mí, la gente, en Perú, ¡ah, tienes que comer ceviche! Y yo comí. Entonces, la cultura, hay aztecas y hay mayas. Especialmente, tú puedes sentir la cultura más profunda, me parece, en Chiapas y en Oaxaca. Este es mi favorito estado. Y también la naturaleza de región Yucatán es impresionante. La verdad es impresionante. Nunca yo vi una laguna como Laguna Bacalar o las cenotes. Después de un día, abajo del sol, pedaleando, pedaleando, y tuve una letrera, dicen que cenote, como dos kilómetros. ¡Yeehuu! Es hermoso para bañar. Sí, sí, muy lindo. Tengo, tengo, tengo un amigo acá para hacer, para hacer, para conocer a ti. Se llama Gordo. Gordo. ¡Ay, qué lindo! ¿Es tuyo? No, mira las patitas. Grandísimo, grandísimo. No, este, este, mi amiga, mi amigo. Ah, que sí, a propósito. O sea, tú estabas viajando en bicicleta, pero tenías un gatito, ¿no? Todavía sigues, tienes un gatito, ya no lo tienes. Sí, 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 sí. Sí, mi gata, mira, tú puedes viajar con una gata o con un animal, pero tienes que pensar, la verdad, la, cuál es mejor para este animal. Mi gata estaba como muy, ¿cómo se llama? Ella es colombiana. Peleando con toda la gente. Unos, unos dos días ella regresa con cicatrices terribles. Porque peleando con otros gatos, otros gatos, otros animales. Y ella estaba muy territorial, muy, muy bonito gato para viajar. Sí. Pero también, eh, hace muy difícil. Y estoy empezando, eh, esperando, como, empezo a pensar, estoy haciendo algo mal o algo bien para ella. Cuando estaba en Valle Sagrada, en Perú, eh, yo encontré turcos acá. Y, y hacemos bien amigos. Y unos de estos amigos me dicen, mira, tú puedes dejar su gata, gata conmigo. Digo, ella es mi princesa, no voy a botar ella. Él me promete, y, y promete, va a cuidar como su hija. Entonces, ahora mi, mi hija está en, en Perú. Eh, también, yo leo las condiciones de Chile, para entrar a Chile. Y, 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 y no, no quiero algo, hacer algo. Para decir, ah, estoy viajando con gato. Para decir todo de eso, no quiero, eh, sufrir mi, mi animal. Me, 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 eh, 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 ella vive un lugar, eh, mejor. Ah, permiso. Acá la primavera no llegue. Todavía es, eh, invierno. Entonces, tenemos muy fuerte, eh, como sea, muy fuerte viento. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Las cosas, las cosas, huelan. Y, este, ¿qué piensas de la hospitalidad de las personas en Latinoamérica? ¿Te ha tocado hospitalidad de personas allí? Sí, 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 eh, 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 eh lugares aparte de estos, nunca yo sentí feo o sola o como en peligro, algo así. A veces sí, porque hay mucha gente como, no sé cómo explicar, cuando tú viajas sola y cuando estás mujer, especialmente desde Turquía, porque nosotros vivimos en un mundo de machista también. Y tú todavía tienes una intuición, ah, este lugar me parece no muy amable, mejor voy a continuar un poquito más, avanzar un poquito más y hacer mi camping más adelante. Pero aparte de unas dos cosas, no sentir feo, la hospitalidad es perfecto. La gente tiene un pedacito de pan, compartí de eso. La gente tiene un montón de comida, compartí de eso. No hay diferencia como, sí. Sí. Entonces, ¿no has tenido malas experiencias durante este viaje en bicicleta o sí? Sí, hay en Panamá. En Panamá estaba viajando con dos amigos, uno de francés, uno de Estados Unidos. Y tenemos una fincha para reparar de bicicleta. Y mi amigo de Estados Unidos, desde Estados Unidos, avanza un poquito y parqué abajo de un árbol, cerca de una finca. Y cuando esperamos a reparar abajo del árbol con sombra, unos dos hombres llegaron. En esta época mi español es no muy, muy bueno. Pero de su cuerpo y de su, como utilizan sus manos, yo entendí, que ellos buscan pelear. Y salimos rápidamente, pero lamentablemente mi amigo saca toda su alforja de atrás y saca su llanta y necesitamos poner de eso y algo. Y no sé, estas personas como, no tengo idea de qué pasó. Y tiraron como botellas, vidrios, palos atrás de nosotros y tenemos que como avanzar como 3, 4, 5 kilómetros más o menos con una rueda sin aire. Y eso y más, no, solo de eso me parece. Sí, hay cosas, como la gente pasa como muy rápido, no tiene paciencia y algo. Y una vez en Venezuela, muy cerca de Mérida, estoy seguiendo a mi amiga para ir a su casa. Un bus me vi, pero no tiene mucho paciencia a esperarme y me pase rápido y me golpeé. Y yo entro abajo del bus y salgo. Y gracias al cielo, no pasa nada con mis piernas, pero todo mi equipaje se muerto, como rompí mi disco externo, mi bicicleta, mis alforjas, muchas, muchas cosas. Cuando estoy esperando en Medellín, cuando conocemos a cara a cara, sabes que paso con este terrible cosa. Y también yo regresé a México para trabajar. La verdad no me gustan las rutas muy planas y directas. Con estas rutas la gente intenta hacer mucha velocidad. Y estoy viajando a ir puerto escondida en la ruta en costa, sabes, es como muy, muy aburrido, una ruta larga. Y yo, 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 yo pare y para cansar y continúa. Pero la verdad no recuerdo bien. Alguien me choqué. En esta época estaba con Kuchu, con mi gata. Cuando levanté, la gente local me ayudan para buscar mi bolsa. Se fueron a otro lado, buscaron mis bolsas, cuidan a mí. Y una persona dejó a sus niños al lado de mí y salieron para cambiar su auto y regresaron con un camioneta. Y me ayudan a ir puerto escondido. Y con mis amigos yo fui al médico y me quedo una noche en médico. No pasa nada, pero tenía como un ojo, un ojo como negro y lágrimo mi hombro de izquierda. Y con ese accidente no puede, no puede poner mis brazos más atrás. ¿Y entonces ahorita te molesta el brazo? ¿Te molesta por ese accidente? Sí, cuando yo no estiro, sí me molesta. Tengo que estirar. Todos los días tengo que estirar, estirar, estirar. Sí, no, me molesta mucho, duele mucho. ¿Qué más, qué más? Sí, entonces digamos que... Aparte de mal choferes, yo no tengo mala experiencia, pero mal choferes, sí. Sí, sí, sí. Malos choferes, ¿no? En Latinoamérica. Pero el más peor es en Perú. Ah, sí, en Perú sí me acuerdo, sí. Cómo manejan, ¿eh? Muy, muy locos. Es feísimo, ¿no? No tengo palabras para explicar cómo ellos manejan. Aparte de su coche, los peruanos, muy amables. Pero cuando yo subo en su carro, no, olvídate. Yo también, lo mismo pienso, sí, exacto. Tienes razón. Este, ¿te ha decepcionado algo de este viaje? ¿Sería esto que te decepcionaría? ¿Tienes algo o nada te ha decepcionado? Ah, no, no. Todo está bien, porque yo no salí para ver los lugares como con muchas expectaciones. Mis expectaciones son como un poco bajas, entonces, no sé, todo está bien. Está bien, muy bien. ¿Te ha sorprendido algo? ¿En este viaje? ¿Sorprendido algo? Sí, sorprendido algo. Por ejemplo, el mundo es muy chiquitito, recién, hace como tres, cuatro meses, algo así. Pasamos en una pequeña ciudad, se llama Rincón de las Sauces, y ellos recibieron a nosotros en la ruta, como tienen dos diferentes equipajes de ciclismo, y todavía miran y recibieron ciclistas, pasan de acá y filman nosotros, porque con mi amigo estamos viajando con una perrita, y la gente hacen un pequeño video, y pasan mano a mano, como de teléfono a teléfono, y mandan mensajes a la ciudad, como ciclistas, van a venir, como arreglan algo, y recibieron a nosotros, como varios días. Y también acá yo encontré una señora, quien es maestra de danza folclórica de Argentina, y conoce a Ataturk, y viajé en abril, tres años, en abril, cuando celebramos el 23 de abril para los niños, festival de niños, y ellos visitan a Turquía, y con sus equipajes, danza folclórico, ese, ese me sorprendí mucho, porque no es Buenos Aires, o Mendoza, o Córdoba, como las grandes ciudades, es una ciudad pequeña, pequeña, muy humilde, pero conocieron a Turquía. Sí, el mundo es pequeño, así es, tienes razón. Sí, sí, y también cuando la gente vi mi nombre en mi pasaporte, mi primer nombre, Elif, ellos como, ¡Ah, como la telenovela, Elif! Hay una chica que se llama Elif, como tiene más vida de una gata, y sobreviviendo de muchas malas cosas, entonces estoy como un poco celebrada acá. Sí, 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 es famoso. Mi nombre. Y yo, yo escuché, yo escuché también en, 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 año pasado, en Chile, mucha gente pone nombre Elif, utiliza el nombre Elif para sus niñas. Ah, wow, muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Sí. Otras pequeñas, pequeñas sorpresas. Y otra sorpresa estaba en, 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 primera época de mi viaje, yo, yo fui a Ciudad Puebla, Pueblo, en México, y estoy escribiendo con un chico, Carlos, como para recibirme en, en Cupsurfing, creo que él, y yo intento hablar español, pero él habla muy bien turco, y puede tocar como instrumentos, y escucha músico en turco, estoy como, ¿qué pasa? ¿cómo es posible? No, es como él tiene un gusto aprender idiomas, y, y tener instrumentos especiales para los, este país, es, sí, muy, muy bueno. Qué sorprendente. ¿Tienes, eh, alguna comida favorita de Latinoamérica, de algún país de Latinoamérica, y, ¿sabes preparar algún platillo? ¿Has aprendido? Sí, y, me encanta comer aguacate y mango, ese es mi favorito. Ah, sí. Y, eh, yo puedo cocinar mexicano, pero no algo complicado como mole, eh, pero puedo hacer guacamole, y salsa picante, eh, y chile relleno, eh, mucho trabajo, tamales, un montón de trabajo, pero yo no sé cómo hacer como hacer tamales, y en, eh, en Centroamérica, eh, me encantan pupusas, ¿recuerdas pupusas? Sí, 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 del Salvador, sí, del Salvador, sí, y arepas en, en Colombia, eh, y de Venezuela, mmm, me encanta, y, ¿qué más? Eh, sí, 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 yo puedo cocinar como, puedo cocinar, eh, chile, 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 pero yo cocino chile sin carne, no con carne. Qué rico, ya se me antojo. Sí, sí, ¿cuáles son los pros y los contras de viajar en bicicleta? Eh, los pros es un montón, yo puedo hacer como dos libros por pros, porque es no muy, es no muy como, eh, rápido, y tú puedes sentir un lugar como cambio, tú, tú, tú tienes como tiempo para utilizar y disfrutar como todos sus, eh, sus, eh, ¿cómo se dice? Sense, eh, como tú puedes oler, mirar, escuchar, y sentir de, de todo. Sí, 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 tú puedes utilizar todos sus sentidos, especialmente, eh, yo recuerdo muchos lugares, eh, como cuando, eh, yo siento un olor, como, estoy como, ah, ah, es, huele como México, o, ah, es huele como, mmm, de, de Venezuela, mmm, es huele como Turquía, eh, por ejemplo, estaba sentir muy como, como, como se dice, homesick, como, eh, 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 extraño mi, mi, pais, eh, estoy bajando de, ru pega 131, eh, eh, a Oaxaca, a la costa, y, eh, en un momento, eh, llegue, neblina, eh, hace una nubla neblina y después como un olor de los pinos me parece como estoy en el norte de turquía en las montañas y algo como elevado todo como pesadillas cosas en mi corazón yo sentir como muy muy bien aparte de eso tienes tiempo a charlar con la gente con otra la gente sí y estoy turista también me encanta ir en grandes ciudades están una locura para entrar ciudad de méxico en bicicleta yo hizo eso dos veces yo entre y sale muy loco pero si tienes ganas de hacer puedes hacer no pasa nada tienes que tener su tiempo poco a poco tienes que conocer la ciudad y para salir de ciudad de méxico es un grande ciudad como 20 millones de personas viven y me parece su su tamaño es más grande de istambul y tener que seguir como la ruta gps ayuda a ti pero gps no no puede mostrar como varios peligrosos o cuando hay una construcción en la ruta no mostre de estas cosas entonces tienes que cuidar de este este cosas tienes que charlar la gente puede pedir ayuda algo así pero por ejemplo en la paz cuando quiero salir de la paz yo salí con con como se llama de no metro como finicular teleférico y con teleférico y sale porque la 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 como la ruta es tan horrible y la persona casi lo mismo de los peruanos mal choferes y cuando tú doblas tienes que doblar con eso para mí es imposible imposible si puedes hacer pero tienes que bajar empujar o seguir viajando y rompí la bicicleta o puedes caer tienes que pensar y su cosa se llama su capacidad de esto capaz de hacer de esto no estoy capaz hacer de eso entonces todas las personas tiene su y su pensamiento para pasar a este lugar y de más pro es como saludable tú puedes comer como tú quieres comer porque cada día tu perdí como cinco mil calorías y cuando sale de perú estaba 48 kilos como como eso como todos mis pantalones no aparte de mi pantalones mi legging me queda grande mi legging no no queda apretado como queda como suelto si cada día tienes que subir el menos 50 kilómetros y bajar 50 kilómetros y seguir en siguiente día lo mismo siguiente día lo mismo pero me encanta porque el fin de día tú sabes como donde tú puedes terminar donde tú puedes dormir más o menos en teoría pero todavía ese se cambia y alguien se invita o un lugar tú encontrar como especial perfecto vista para poner su carpa otro día pasa mal por ejemplo tiene como muchos problemas en bici pero siguientes días conoces alguien persona o tienes un día hermosa con sol o algo una comida muy barato o rico entonces sus expectas expectaciones y te quedan muy muy bajita tienes que ser humilde porque nosotros viajamos y podemos solo pedir ayuda puede acampar aquí puede puede sacar unos dos panes o puedes regalarme de eso o algo y la gente es como tú no puedes fuerza la gente si me entiendes en en nuestra vida de trabajo nosotros como rápido 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 tienes que trabajar 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 o tienes que pedir 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 o fuerza la gente pero la gente pero la verdad en esta vida yo yo no puedo fuerza ninguna persona y estoy acá en las manos de gente ellos si quieren matarme puedes matarme si quieres ayudarme puedes ayudarme tienes que tienes que tienes que pensar positiva me parece eso y de y a veces es muy aburrido la vista lo mismo o tienes que apurar un poquito y si no puedes apurar a veces es como mucha lluvia y no tienes ninguna ropa como limpio todo es mojado y huele horrible y no sé a veces es como muy aburrido para poner carpa limpiar tomar arreglar otra vez y poner carpa si sigue sigue y haciendo lo mismo cosa como que estoy haciendo acá no a veces si tú piensas estas cosas pero un momento y cuando tú subes encima de su asiento y empiezas a pedalear tú olvidas todas mal cosas y así es exactamente este tienes países favoritos en latinoamérica sus países favoritos o todo te gusta como es mi favorito es méxico y puede vivir y puede pasar más tiempo en méxico me encanta en méxico no es eres mexicano no estoy haciendo esta cosa pero después de eeuu es el segundo país me encanta la comida y la gente y a veces músico es como me encantada pero está bien y qué más ecuador es chiquitito pero tiene muchas muchas cosas como volcanes laguna subido bajada y me parece es muy muy duro casi muy duro como perú porque perú porque perú es otra cosa como tienes que tener paciencia en perú en la ruta porque tú miras ah la ciudad está acá pero si está acá con su vista pero para subir de allá tienes que hacer zig zag zig zag muchas curvas y entonces y entonces es un poco más difícil y qué más pero me encanta también y aparte de del tráfico y el paisaje y de las luces 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 no hay nadie, como solo montañas, albiclanos, llamas y nada más. Y tú, me encanta. El norte de Chile yo conozco un poquito, me gusta, me gusta, pero me gusta el sur también, el sur de Argentina. Vamos a ver, yo tengo que viajar más abajo de Ushuaia y después tengo que recorrer los lugares donde yo no he recorrido. Ahora estoy en Trelé, abajo de Puerto Madre. ¿Cómo se llama? East o oeste? East. Ah, este o este. Yo confundí también todavía con esto. Este o este, oriente, poniente. Oriente, sí, podemos decir oriente. Estoy en oriente, este lado. Tengo que regresar a la cordillera. Esta semana hace mucho frío. Sí, esta semana me parece mejor. Voy a salir para ir al Bolsón. Desde el Bolsón, no sé, puedes subir hasta San Martín. O en la mapa yo vi otro como pasaje a ir a Chile. Voy a bajar desde parte de Chile. Y después voy a hacer un tramo otra vez a Argentina y continuar a Ushuaia. Y después regresé de parte de Chile por llevar a Puerto Natales. Y me parece que voy a subir al norte, norte de Argentina, porque yo no conocí el norte de Argentina. Y hay muchas pases internacionales entre Chile y Argentina. Y yo intento hacerle esto. Vamos a ver. Sí, sí, está súper bien. Este, ¿tienes música favorita de Latinoamérica? ¿Algún artista, cantante que te guste? Ah, sí. Grupo musical. ¿Qué? Sí, recién yo escuché una música de Hanover y todavía me olvidé de los nombres. Los auténticos decadentes. Sí, y también hay un... donde ella... Mon Lafar, ella es desde Chile. Ana Tijoux, ella desde Chile también. ¿Qué más? Natalia Lafar, creo que ella... ¿Fortar terapia? Sí. ¿Mexicana o colombiana? Sí, mexicana. Sí. Y... Señor Perrine, me parece que ellos desde... ¿Qué más? Calle 13, Puerto Rico. Sí. Sí. Una noche en Perú, estoy preparando a dormir porque el siguiente día tengo que subir una subida como fuerte, pero ese es el día de la discoteca. Es abierto. Es abierto. Es abierto. Es abierto. Es abierto. Entonces toda la noche yo escuché reggaetón, pero reggaetón de toda mi cuerpo cuando hace como boom, 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 boom. Mi gata esconde adentro de cubija. Sí, a veces me gusta bailar y escuchar reggaetón, pero... 15 minutos. ¿Más de 15 minutos? No. Ya no. Entiendo. ¿Tienes alguna película que te haya gustado en español? Igual, latina. Sí, diarios de motocicleta, como antes de Che, Che Guevara y sale con su motocicleta y el pibe quien artista es Gael García de México. Ay, me enamoro de este hombre, pero él casado y con niños. Y lo mismo que más, no recuerdo el nombre de español, pero él hace otra película, se llama Even the Rain, también de la lluvia, me parece, en Bolivia, sobre las compañías que se hacen. Quien quiere hacer, quien quiere comprar agua, agua mananteles. Y como el gobierno pelea la gente muy fuerte, como muy, muy fuerte. No sé de dónde se fue, Perú o Bolivia, porque también es una película, adentro otra película. Ese es perfecto. Me encanta de esta película también. ¿Y qué más? No me acuerdo mucho porque en la ruta a veces no puede haber muchas películas. Yo mire documentales, a veces sí, me gusta Hollywood también, especialmente animación o como fantástico. Especialismo que yo también puedo hacer. Sí, 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 sí. Sí. Este... Tú... ¿Qué país te gustaría elegir? Como para vivir ya para siempre. ¿Cuál país elegirías? No sé en el mundo, en general o de Latinoamericanos. Latinoamericanos. ¿Cuál te gustaría? Ay, no sé. Creo que puedes vivir en México, pero tengo que mover. No me gusta quedar en un lugar más de un año. Tengo que mover. Cada seis meses tengo que mover como un pájaro de inmigrante. Tengo que ir a ese lado y después a otro lado. Sí, sí, sí. Entiendo. Bueno, ¿qué diferencia encuentras entre la gente turca y la gente latina? Los latinos tienen tres ojos, turcos tienen tres orejas y cinco pies. No, no hay mucha diferencia. Somos lo mismo. Especialmente en varios lados, tú entras al baño. Este es el perfecto lugar para ver el calibre más cerca de Turquía. Cuando tú entras y si hay como pequeños manteles encima de reservar o como adornos y otro mantel encima de lavadora y algo así, ya. Eso es más cerca de la cultura a Turquía porque nosotros ponemos muchas cosas encima del televisor, de inodoro y reservar. Sí, 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 sí. Es cierto. Es cierto eso. Este, ¿hay alguna historia en Latinoamérica que te haya afectado, no sé, en tu forma, por algo histórico, no sé, como de los mayas o de ese tipo de historias? No, todo es interesante, pero hay un hombre en, ¿cómo se llama? En San Cristóbal de las Casas. Él ayuda a la gente para descubrir lugares como Calenque, como otros lugares como Chical, creo que en Guatemala, el trabajo, para excavar lugares como Ch 이거, para excavar lugares arqueológicos y también yo encontré una pareja que conoce esposa a él Y un escritor quien escribe sobre México, sobre Marcos, sobre Aztecas, en esta época cuando recién llegaron de, ¿cómo se llama?, españoles y cortan como especial árboles y destruían los lugares. Y, pero utiliza otro nombre, pero la gente, esta pareja, pienso que este escritor quien escribe estos libros es el mismo hombre. Este me parece un cuento, una vida como muy interesante, porque es la verdad, la verdad, ¿cómo se llama?, de las películas, Indiana Jones, con su, con su histórico, como arqueologista y aventurista, y este hombre es la verdad, la verdad, Indiana Jones. Y la gente también, pienso que con Indiana Jones, la gente tiene como inspiración con esta gente y crean Indiana Jones en películas, ¿me entiendes? Muy buen, muy interesante, sí. Sí, muy interesante. ¿Cómo se llama de él? ¿Cómo se llama de él? Sí, y tiene una pregunta, ¿no? Y cuando tú buscas Nabolón en San Cristobal de las Casas, y busca Nabolón. Él es muy famoso, tiene como una, una casa como parece un museo y tiene todos sus libros como para escribir las cosas fotos con lacandones y algo y también ellos tienen una asociación cual ayuda a los lacandones a continuar a vivir su vida, su cultura wow, sí, pues sí has aprendido muchas cosas interesantes en este viaje buenas experiencias sí, hay muchas, no recuerdo hay muchas a veces como en Estados Unidos por ejemplo yo encontré un señor llegue y sienta con nosotros, estoy con mi amigo desayunando y empezamos a charlar y él invita a nosotros a mostrar su casa él después explique como él es como un profe de universitario de como artes visuales y tiene escrito en tatuajes y como pinturas en su casa wow maravilloso como nunca tú puedes entender de afuera de una una persona qué pasó por qué cómo cómo es posible todas las personas tienen una historia a veces es como normal no pasa nada a veces a algunas es muy impresionante como sí exactamente bien dicho este practicas algún deporte extra aparte de la bicicleta o sea andas siempre en bicicleta haces algo más de deporte o sí me gusta hacer yoga solo eso sí para descansar para forzar para relajar mi cuerpo y tienes que estirar mucho y yoga me ayuda mucho me relaje y yo puedo estirar y utilizar todo mi cuerpo y mis músculos porque encima de bicicleta tú utilizas unos pocos músculos entonces en la noche o en la mañana generalmente yo prefiero hacer yoga para guardar mi salud especialmente mi espalda y mis piernas sí está está bien está bien el yoga sí recuerdo recuerdo verte practicarlo este bueno a ver esta pregunta ¿te gusta algún chico latino o te ha gustado algún chico latino? sí ¿te puede saber quién? si no pues no no sé ahora él no está acá yo encontrábamos en las lajas él desde Argentina y estaba viajando con su perrito perrita y llegamos a su casa y pasamos de invierno acá y ahora voy a continuar a Ushuaia no sé él quiere preparar otra vez pero sin perra porque con perra tenemos mucha dificultad porque la perra quiere correr no quiere entrar a su carrito y cuando corre puede correr como máximo 40 45 kilómetros más de 45 kilómetros tiene problemas con sus patitas y en general hacha encontramos un bueno artesano de zapatos una zapatería y él preparé dos pares de zapatos para para la perrita de cuero y sí ella corre bien con estos pero él no prefiere ir al sur cuando yo termine el sur es una posibilidad podemos subir juntos del norte vamos a ver muy bien muy bien excelente tienes alguna serie favorita turca ahora toca tu serie favorita turca artista turco y cantante favorito cuáles son turco turco no hace siete siete años no estoy en turquía entonces no tengo idea sobre series de turquía la verdad o de antes 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 ahí estaba una serie segunda primavera se llama Ikinji Bahar turcan chorai estaba actriz me encanta turcan chorai esta serie me encanta pero es como wow no sé mil novecientos noventa y cinco noventa y seis algo así no sé es muy antigua pero si tú la encontrás en internet tienes que ver ese es muy muy bonito y cantante cantante me gusta me gusta turc tanat musí es como alguna muy muy antigua ahora nadie hace nuevas canciones pero me gusta escuchar de kim y aparte de eso las nuevas no sé jehan babur y jehan babur y como como llaman de déjame ver tengo que mirar no recuerdo bien porque mi familia tiene alzheimer en dos lados entonces no recuerda bien de los nombres ahora bueno voy a decir de otro persona quien ah evran jangunduz escuchaste evran jangunduz tienes que escuchar bueno gracias y toca hermosísimo bueno vamos a escribirlo aquí en la recomendación porque tú no estás y extrañas algo de turquía que extrañas hay mi mamá mi sobrino este me extraña mucho mi familia aparte de eso no sé no sé creo que yo puedo vivir cualquier lado del mundo esto es como hay un punto donde tú puedes como regresar a su país y quedar y poner raíces en otro país pero creo que yo pasé este punto ahora estoy feliz en cualquier lado y extraño y extraño té negro té negro recuerdo yo cocino en colombia si me acuerdo tú fascinaste muy ricos te quedaron pero en turquía en la calle mejor más mejor de de mía si 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 muy muy ricos los pero igual encuentras té negro no no has encontrado allá en latinoamérica no hay té negro pero no hay tetera como la turquía como de abajo de arriba no me gusta con en bolsa no me gusta si 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 quieres así el producto no sea la hierba la hierbita si como hierba tú puedes encontrarte cualquier lado pero me gusta preparar estilo en turco con la tetera para servir agua abajo y té arriba y después pones agua hervida arriba en té y después pones más agua abajo y cuando esté hervida arriba y té baja y deja su color y sabor en agua y tú pones mitad de té mitad de agua y ya listo sí 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 qué es lo que no extrañas de Turquía hay algo que no extrañas de Turquía que no extrañas no extrañas no extrañas que no extrañas que no extrañas la verdad no extrañas de la como mucha gente en la ciudad ese no me extraña y aparte de eso Turquía es un bonito país como para vivir también como especialmente en el norte hay bonitos lugares como arriba no es como altiplano como Perú pero hermosos lugares en el sur también hace mucho calor pero también es hermosa vivir en la costa mediterráneo hay me extraño también a nadar en mediterráneo porque océanos no es un lugar para para nadar sí 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 entonces ahorita cuáles son tus planes o sea a futuro es seguir viajando en bicicleta no sé y ahora yo quiero terminar viajando en latinoamérica y puede regresar en Turquía hacer una vuelta en Turquía y después puede ir quiero ir hacia Asia y todos los países en Asia especialmente China, Mongolia, Corea y hasta Japón y quiero regresar a Estados Unidos porque hay dos lugares yo quiero ir y caminar no en bicicleta no en bicicleta no en bicicleta pero senderismo una de es Appalachian y la otra es Pacific Trail y los dos es muy muy bonitos pero la verdad no puede terminar en seis meses vamos a ver que cómo puede hacer cuál parte puede caminar o puede regresar a Estados Unidos no sé si es como pero me prefiero a continuar a vivir como viajando es muy lindo muy lindo pues bueno si vienes acá Turquía te esperamos ya te extrañamos para volverte a ver en Estambul si 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 mi mamá todavía vive en Estambul si si ah bueno si está bien nos queda cerca entonces aquí de Coyeli para ir allá a verte en Estambul si vienes si este bueno pues gracias Elif por esta entrevista estuvo muy buena este gracias seguramente muchos aquí este de los que te están viendo pues van a querer seguirte en tus redes sociales entonces nos puedes decir tienes Instagram para que te sigan si tengo Instagram tengo Facebook y tengo mi blog si la gente puede puede seguirme si quieres para escuchar mi viaje como 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 anda pasando y también quiero mostrar mi nueva bicicleta unos pocos cerca es desde desde Turquía y único modelo pero porque es como pequeño para mi talla y se llama Satray y uno de mis amigos cicloturistas me les actúan él tiene estas bicicletas esta marca me preparé y me regalo esta bicicleta para para apoyar mi viaje y también voy a recibir varias partes voy a renovar mi dirección voy a renovar mis frenos y si y la aventura va a continuar y y me 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 puede 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 si puedes poner link de mi de mi blog de mi blog mi Instagram y mi Facebook y mi Facebook página de mi Facebook me encanta porque es un poco raro para para decir porque es arroba no ser el la gente puede buscar a mí en Twitter en en como se llama en Instagram y en Facebook elif usar con doble r y y mi blog es no ser al punto com también pero mejor si puedes escribir si yo pongo aquí los links aquí en los comentarios abajito y ya para que solo le den click y rápido vayan a seguirte y pues bueno muchas gracias este Sofía Sofía elif gracias pues sigue así en bicicleta gracias gracias a ti y besos para su familia y ojalá nos vemos en el futuro si si claro que si sería un placer un placer gracias gracias